¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Nocturninos, el programa más digno de la televisión! Hoy tenemos un programa, miren, como ya estamos en el mes patrio, viene Mamamela a hablarnos de la etiqueta en las fiestas patrias. ¡Ah, por supuesto! También tenemos una súper invitada, que además de buena actriz, está, como diría la mismísima Mamamela, preciosa. Está todo el humor de desde Galliola, las notas más importantes del día y de la noche, y tenemos la foto, la imagen de la noche. Pónganla, por favor. Esto es cuando uno tiene el interés de adelgazar. Mi gordo va entrando a un restaurante que dice almuerzo light típico. Es más, viene saliendo. Entró mucho más gordo. Mi gordo precioso. ¿Ya ven? El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Damas y caballeros, esto es Nocturninos y nosotros comenzamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Alejandra Ley, Jan Duverger. ¿Qué nos tienes para esta bonita noche, Jan? Hola, hola, ¿qué tal, gente? Encantado de estar aquí, como siempre. Y ya que estamos en el mes patrio, yo les quiero contar que México es un equipo destinado al fracaso. Eso lo vamos a platicar. Y, por supuesto, una incógnita que todos tienen. ¿Qué ven sus hijos en Internet? Yo se los platico. Yo ya sé. ¿Qué? Por lo más puerco que te puedas imaginar. No te creas, ¿eh? Los niños son bien puercos. ¿Los niños son los verdaderos perversos? ¡Claro! ¡No! ¡No! La verdad es que yo tengo una pregunta muy importante que hacerle a usted que nos ve en su casa. ¿Qué será mejor para un niño sin padres, un niño huérfano? No contar con familia del todo o poder acceder a una familia aunque no sea el prototipo convencional. Esto es porque la Iglesia Católica prácticamente anula el derecho a las parejas gays a adoptar niños. Ya les vamos a platicar exactamente qué está pasando. ¡Maldre usted! No es un tema nuevo, pero es un tema candente. De siempre, actual. Pero bueno, y por otro lado, afortunadamente se van a ganar las mujeres sin orgasmo. ¡Bravo! ¡Bravo, señora! ¡Puede que se vea un aplauso! Sí, va a ser feliz. Ya, va a haber pura lengua. Va a haber mucha lengua, mucha lengua. La doctora, la doctora que cada vez me tiene más sorprendido. La doctora Leyes que siempre trae temas muy polémicos. Doctora de su ronco pecho, por favor. Yo les traigo la explicación científica de por qué a las mujeres les pueden gustar sus primos, sus hermanos, sus tíos. O sea, incest is the best. Pues, como que les llama la atención. Ok, ok. ¿Qué más? Y también les voy a platicar, bueno, no sé, esta es una pregunta. ¿Disney destrozará el diario de Ana Frank? Bueno, pues, miren, miren, yo les tengo dos estrellas, dos grandes estrellas, pero estrellas, 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 en teatro, en Broadway. Eso va a ser seguramente un éxito, aunque el texto lo haya escrito Tito Vasconcelos. Ya van a ver, ya van a ver. Y también, si usted está gorda, no puede usar tacones. O si quiere usar tacones, como Ernesto La Guardia, tiene que adelgazar. Sí, señores, porque tiene sus connotaciones. Ernesto La Guardia por los tacones. Ernesto La Guardia es gorda y usa tacones. Sí, usa tacones. ¡Pues te lo juro! Tacón, te lo juro que usa tacones. De dos centímetros. No, como de cinco. Cinco por fuera y cinco por dentro. ¿Tacón galleta? ¿En serio? Hay tacón interior. Claro. Pues si no, no ves como parece que... Como Mauricio Ockman. Mauricio Ockman. Mauricio Ockman usaba su taconazo, ¿sí? ¿Te usaba el tacón ilusión? Con Lorena Rojas y así se veía. No, sí, el tacón ilusión o el tacón fantasía, pero por dentro. ¿De verdad? Sí. Bueno, esto y mucho más, por lo de la pausa aquí en Nocturnino. ¡Bravo! 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 ¡Felices de regreso! Y déjenme contarles que resulta que un veinte por ciento han aumentado las operaciones de cadera y de rodilla, según dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, a causa del sobrepeso. En la mayoría de los casos, ¿por qué? Porque estas personas que acaban en el quirófano usan tacones y le comen mucho. Claro. Son las dos cosas. Con zapatos de tacón. Con zapatos. Mírame, esa usa tacón. Ah, no, bueno, seguro. Ah, bueno, ¿y qué le pasó? Se pregó cadera y rodillas. Oye, qué maravilla, perdón. Perdón, sacándote. Qué maravilla que llegue un momento en el que te puedes hasta recargar tus bracitos. No, dice la señora, las tenía recargadas así como los bracitos sin fuerza. Es como un reposeto andando. En donde te lo recargas así y ya no cargas con tus bracitos, ya no haces fuerza. Está rico. Al ratito va a haber hasta problema de pérdida de fuerza en el, así en el vicio, así como manita de, de, de. No, la cosa con la señora era llegar a la cadera, ¿no? Y las mueves. Imagínate al, al doctor que la iba a operar. No, pero vente. Y llegar a la cadera. Lo que está es grave, porque esto le ha costado, mira, ahí está, está guapísima. Mira cómo las tiene recargaditas. Yo te apuesto que esa tiene hombre, porque no hay gorda sin hombre, te lo juro. Además, esa mujer, toda esa pata de tacón, pero además de aguja, te lo firmo. Ah, no, sí, seguro. Imagínate con ese peso, pararse sobre un cuadrito de un centímetro cuadrado. ¿Qué pasa con nosotros? Pues claro que la rodilla y las caderas se te echan. Pues claro, de milagro. ¿No se te hace un hoyo en el talón? No, bueno, no, 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 es mucho para aguantar. Ya, ya seguimos con las bromas. Es como el cimiento. Si seguimos con las bromas de milagro, la señora no hace hoyos en la banqueta, pero bueno. Cambiando de tema, bueno, por eso, ojo, eh, subieron un 20% este tipo de cirugías que le cuestan al Estado, nos cuesta a nosotros. Claro. Cambiando de tema, a ver, Alejandra Ley, al principio del programa, muy perversamente, decía que por qué las mujeres se enamoran de sus primos o sus hermanos. A ver, doctora. Así es, no estoy hablando de incesto, eh, ojo. Les voy a platicar lo que surgió en base a un estudio que hicieron en la Universidad St. Andrews en Escocia. Sí. Donde tomaron a 60 mujeres para hacer este estudio durante 6 meses y les ponían a cada una 4 caras masculinas, obviamente, tenían un banco de datos en una computadora con 50 rasgos masculinos. Ajá. Y aleatoriamente salían los rasgos en las caras. Sí. Las ponían a calificar estas caras. Ajá. Las mujeres le daban puntuación más alta a aquellos rasgos que se veían más femeninos. Hacían un poco más masculinas las caras y las mujeres puntuaban más alto a los que tenían los rasgos más masculinos, pero se decían que les daba inseguridad, les daba sospecho. O sea, les parecían más guapos, pero les daba inseguridad. A ver, doctora. Les inspiraba sospecho. A ver, yo no lo estoy entendiendo bien. A ver, quiere decir que a estas mujeres que sometieron al estudio, les ponían a alguien que se parecía a ellas en hombre. No, no, no. Primero. Primero les ponían rasgos masculinos, las caras con rasgos más masculinos. Y no les daba confianza. No les daba confianza, pero les parecían muy atractivos. ¿Y luego? Para que tuvieran confianza, ponían rasgos parecidos a los de ellas. Y les daba confianza. Y ahora sí, les gustaban, pero se sentían muy confiadas. O sea, lo que está diciendo usted, de acuerdo a este estudio realizado por doctores europeos y usted, es que si te pareces, por lo menos en el punto de vista femenino, a ti, en versión masculina, te enamoras. Y te inspira confianza. Mira. Entonces ya ese, el gusto que te inspira a la persona, además te da confianza y ya puedes pensar en relacionarte de otra manera. No solo te gusta físicamente, sino que además te sientes confiada y vas aflojando poco a poco. Es una proyección de la confianza que tienes en ti misma. Pero eso puede tener repercusiones espeluznantes, porque a lo mejor te enamoras de alguien que se parece a ti y resulta que es una fichita, o a lo mejor te enamoras de alguien que se parece a tu papá por ese complejo de lectura. Pero porque es muy subjetivo, ¿no? O sea, que te parezca físicamente a ti no quiere decir necesariamente que se parezca a ti o que conviva contigo en otras áreas, ¿no? Así es. ¿Qué? Jan, se quedó triste. No, 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 me quedé pensando. También en que todos dicen que todo perro se parece a su dueño. Y sí es cierto, también los perritos se parecen a su dueño. No, yo tengo un puig. Entonces debe ser como un puig. Espérate, yo tengo un puig. ¿Cómo se ha parecido a mí? No lo he visto. Pero no todos los puig son iguales. No, los puig son chatos y gordos, así es. Te lo juro. Igual tienes un gordo de clóset. No, no, no. Bueno, el asunto es que eso revele el estudio. Ojo, cuando escoja su pareja, sobre todo si es mujer, porque el estudio dice que... Pero tienes que ver un poquito más adentro. Y bueno, a ver, Jan nos tiene la razón por la que los mexicanos fracasamos siempre en los Juegos Olímpicos como equipo. A ver, cuéntanos, Jan. Hay un estudio que habla de por qué en los deportes de conjunto normalmente los mexicanos no podemos trascender y es porque tenemos muchos problemas psicológicos precisamente para trabajar en equipo. Sin embargo, hay muchos deportistas que han logrado el éxito a nivel internacional de manera individual. Podemos hablar, por supuesto, de nuestro máximo ídolo en el fútbol, Hugo Sánchez, de Ana Gabriela Guevara, de Paola Espinosa, también de Lorena Ochoa, en fin, de Julio César Chávez también. Uno de los grandes triunfadores de nuestro país. Sin embargo, dicen que no podemos trabajar en equipo porque estamos acostumbrados a ser individuos egoístas. Y hay tres puntos... Los mexicanos. Los mexicanos. Los mexicanos como sociedad. Ok. Entonces, hay tres puntos importantes a trabajar según el estudio de este psicólogo Octavio Rivas. Dice, el éxito del otro es el reflejo de mi fracaso. Ok, si el otro triunfa te da coraje y mejor si puedes le metes el pie. Envidia. Exacto. Es envidia y, o sea, pero también malentendida, porque vamos a analizar un poquito más de esto. O sea, el éxito del otro refleja mi fracaso o mi mediocridad. Es una manera de verlo porque no necesariamente tu éxito no puede ser mi fracaso. No necesariamente estamos en el mismo programa. No, no. No lo veo así, pero la mayoría de los mexicanos a la hora de trabajar en equipo o cuando menos en el deporte, según este estudio, así lo ven. O sea, los del mismo equipo sienten que el otro, si trasciende más, es en detrimento de mi persona. O con las posiciones, ¿no? Dentro del fútbol. No es lo mismo, de verdad, un medio que un delantero, que es el que mete goles. Y probablemente el trabajo de los demás no es tan gratificante ni tan reconocido. Aquí estamos hablando de fútbol, pero también hablamos de equipos de relevos, equipos de water polo y otros donde se... Hablamos también, inclusive, de la sociedad mexicana. Y de la sociedad mexicana. Porque siempre hay una posición en la que a uno le toca meter goles, estés donde estés, y hay otro que es el que pone la cabecita para el gol, ¿no? Y no estamos conscientes que cada uno somos únicos e irrepetibles y que cada quien tiene su propia historia. Eso es un factor. Tenemos el factor número dos. ¿Jan, cuál es? Bueno, nada más para redondear este tema, precisamente eso es lo que dice el psicólogo. Tenemos un muy mal concepto de lo que es el éxito en equipo. Entonces hay que mejorarlo.